¿Cómo está? Estamos en vivo para el matinal de Antofagasta, si nos puede comentar. ¿Usted sabe cómo sucedieron las cosas? Vi todo. ¿Vio todo? ¿Quiere hablar con nosotros? Puede ser, si nos puede comentar. Ya, perfecto. Cuéntenos entonces, la vemos aquí que andaba paseando con su perrita. Sí, correcto. Ya, entonces, coméntenos más o menos qué es lo que sucedió y a qué hora. Alrededor de las 8.20 más o menos, la ambulancia venía de sur a norte, por la calle Engamo. Y este auto blanco, Ford, venía por Tupín. A nivel de semáforo, el auto sí le correspondía pasar porque venía con verde. ¿Por qué me di cuenta? Porque yo escuché la ambulancia y empecé a escuchar por dónde venía. Entonces, yo me doy vuelta porque yo iba hacia el cerro, se podría decir, hacia arriba. Disculpe, pero la ambulancia venía con las alarmas. Sí, venía con todo, porque venía indicando que iba... Me imagino que era una ugencia. Se venía con sus alarmas y bocinas y todo. Y el auto venía de Tupín y aparentemente, no sé, ahí desconozco qué pasó, pero él venía y pasó con verde, como corresponde. Y la ambulancia, que venía de ciencia, tenía que haber pasado con rojo. Y ahí impactó y el auto fue muy fuerte, porque si tú ves la ambulancia como quedó, el auto como que voló y quedó acá. O sea, la ambulancia venía con sus alarmas y posterior colisión con este auto, bueno, se vuelca este vehículo menor y usted dice entonces que podría dar fe que en ese momento entonces el vehículo debió haber parado, parado, digamos. Bueno, el bombero sigue trabajando en el lugar, entonces de repente se pueden escuchar ese tipo de sonidos. Nosotros no estamos en ningún momento, digamos, dificultando su trabajo, pero entonces usted dice que fue imprudencia del auto, debido a que la ambulancia venía con las alarmas. Con sus alarmas, con su bocina, etc. Claro, si tú miras, lo que uno debe hacer en realidad es que cuando tú escuchas a bomberos o a cualquier vehículo de urgencia o de emergencia, uno debe reducir la velocidad y ceder el paso de ese tipo. Aquí, lamentablemente, sorry, pero aquí no hubo, él no frenó, él nunca paró el vehículo pequeño. Ahora, yo creo que cuando hay intersecciones, yo creo que todos debemos ser cautos, tanto ambulancias como vehículos.